Le agradezco a nuestros paisanos migrantes de Nueva York, su apoyo y a todos los migrantes, pero no debemos de preocuparnos, no caer en ninguna provocación. No, ellos cada vez insultan más, se desesperan porque no les funciona nada de lo que hacen. Esa lanzada de New York Times, el periodista más premiado del mundo, millones de bots. Y por qué no pones la última encuesta internacional, que ya… Esa no porque es la de aquí, que es buena, pero la internacional, que es telefónica. Y la verdad que los que no tienen teléfono son los que más están con nosotros, y eso me llena de orgullo. Y a ellos no se les consulta. Así estamos. Yo creo que es la suma de varias, en donde ya me bajan a tercero porque ponen en primero a Putin, es esta misma, nada más que combinada con otras. No está aquí. Sí, hay una página donde dan información, no sé cómo se llama, ustedes deben de saber que hay datos económicos y de distintos tipos. Se llama, en el sitio se llama Statistics. Sí, en esa, porque yo creo que hacen, es una combinación. Es una combinación de esto con otras dos encuestadoras. Se puede decir que el gobierno está dentro del top cinco de… ¿Van de…? Se puede decir que su gobierno está dentro del top cinco de las mejores… Sí, estamos muy bien y a pesar de la guerra sucia, no han podido. Seguimos en segundo. Y en tercero, si ponen a… como en esa combinación. Pero tienes razón, esta es la empresa. La estadounidense. La estadounidense. Sí, y el que maneja la página esta de datos estadísticos, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con muchos datos, mete a Putin y con otras encuestadoras. Y aprovechamos para hacerle publicidad a esa paginita, porque es muy buena socializar información, porque es breve y tiene cosas interesantes sobre el crecimiento económico de los países, son comparativos. Pero bueno, tu pregunta es esa. La gente está muy consciente y sabe de lo que se trata. Claro, hay que estar informando, porque miren la Ciudad de México, que esto no había pasado. Es que aquí está Televisa, aquí está Azteca, aquí está Imagen, aquí están las famosas cadenas de radio, Fórmula, Radio Centro, MBS, Radio Mil, ¿cómo se llama la otra? Ya dije así, son cadenas, pero siempre se habló, siempre se hablaba de medios nacionales, nada. No, 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 no hay medios nacionales, no tienen cobertura nacional los medios. Si acaso, en su momento la televisión abierta, Televisa, Azteca, pero tampoco era completo. Eso, esta página se las recomiendo, sí, sobre estadística. Sí, pero aquí ya él agrega, es morning consul y agrega estas, ¿verdad? Por eso da así, porque la otra no pone a… digo, ellos no ponen a… Sí, pero esta es de antier, de 25, de febrero. Entonces, y ya 25 de febrero. Pues después de… del golpe mediático del New York Times y todo eso. ¿Cuánto? 25 días continuos de campaña. Sí. Desde que salió ProPública fue el primero de febrero. Más los 140 millones de votos. Por eso hay que tenerle confianza mucho a la gente y estar nada más informando. Y es muy sencillo, estamos en un proceso de transformación. Es una revolución pacífica, pero muy profunda, radical. Entendida la palabra radical como lo que viene de raíz y lo que estamos haciendo es arrancar de raíz la corrupción. Entonces, es pacífica, pero es muy profunda la transformación. Por eso hablamos de Cuarta Transformación, porque es como la independencia, es como la reforma, es como la revolución, de manera pacífica. Es que tenía secuestrado al gobierno, el gobierno era de ellos, el pueblo no existía. Y decía, doctor, estoy, que me gusta mucho repetir su frase, un gobierno que no busca a la justicia no es más que una banda de malhechores. Y le llamaban a eso negocio y se autodenominaban hombres de negocios y eran traficantes de influencia y muy corruptos. Era el principal problema de México, la corrupción, el principal problema de México. Lo decía desde hace tiempo don Daniel Cosío Villegas, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Le agregaba, eso ha dado al traste con todo, esa es la causa, decía, principal de la desigualdad económica y de la desigualdad social. La causa principal, yo hablaba aquí de que a nosotros nos enseñaron, cuando estudiamos las ciencias sociales, las teorías más avanzadas, el marxismo explicaba que la acumulación del capital en unas cuantas manos se originaba por la explotación que hacía el burgués del proletario, porque se explotaba a los trabajadores y de esa manera se obtenía una ganancia, una ganancia, lo que se llamaba plusvalía, y así se iba acumulando el capital. Bueno, eso no aplicó del todo en la formación de las grandes fortunas en México. En nuestro país, lamentablemente, las grandes fortunas, con excepciones, para no generalizar, se han hecho al amparo del poder público y mediante la corrupción. Y es lo más sencillo de demostrar, no hace falta escribir dos, tres tomos de teoría política, es nada más que ustedes y los que nos están escuchando revisen, revisen cómo cuando entra Salinas, en 1988, la revista famosísima Forbes empieza a publicar ese año la lista de los más ricos del mundo, 1988, y sólo había en la lista de los más ricos del mundo, es una lista de los mil más ricos del mundo, una familia mexicana, los Garzazada, que tenían creo que dos mil millones de dólares y aparecían en la lista, una en el 88, empieza la piñata, empiezan a entregar los bienes del pueblo de la nación. ¿Cómo se le llama a eso? Tenía un eufemismo, no era descentralizar, era desincorporar, desincorporar empresas públicas no estratégicas, empiezan a entregar bancos, empresas, minas y al final del gobierno de Salinas, seis años, después de que entregaron todos los bancos, las empresas más importantes, las minas, después incluso que privatizan las tierras ejidales, revisen la lista de Forbes de los más ricos del mundo, ya no hay uno o una familia, ya son 24 en seis años los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo. Y ya no tienen dos mil millones, tienen los 24, 48 mil millones de dólares. Y ya México ocupa al final del gobierno de Salinas, por esa transferencia de bienes públicos a particulares, el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, nada más superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Bueno, en ese mismo sexenio es cuando más crece la desigualdad en nuestro país, con datos del Banco de México, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese saqueo se siguió dando porque se fue Salinas, pero se quedó el salinismo como y se quedó el salinismo como política, hasta que el pueblo dijo basta en el 18. y no se quedó el salinismo como política, sino que se quedó el salinismo como política, y se quedó el salinismo como política. No, el país necesitaba una transformación que se está dando porque hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto y esto nos conviene a todos, a todos. Y hay libertades y van a seguir habiendo libertades, no hay ningún problema de nada. Y puede que se caliente un poco más porque ya va a entrar la primavera. Bueno, en estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada. En lo económico no hay ningún riesgo de crisis, ninguno. Bueno, una cosa que me preocupaba era que se nos fuese a descontrolar la inflación, porque eso le pega a la economía popular y le pega más a los pobres. Pero afortunadamente ya está bajando y quedó demostrado que era una gran mentira de estos falsarios el que si se aumentaba el salario iba a aumentar la inflación y por eso no aumentaban el salario, muy truculento todo. Bueno, en lo económico nada, en lo político no pasa nada, no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, además porque hay la suficiente unidad en el pueblo. no existe la polarización, porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra, pero no está así. afortunadamente la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y que continúe la paz. afortunadamente la paz. Entonces, no veo nada de desestabilización en lo político, nada, insultos sí, va a seguir, la lluvia de insultos, la tormenta de insultos.